La verdad es que vamos a grabar esta sesión por si ustedes quieren verla más adelante en nuestro canal de YouTube, que al final les voy a dejar la liga por acá. Tenemos ya varias preguntas y creo que tú también ahí tienes ya acceso. Por favor, te pediría si pudieras tomar algunas para que los asistentes se vayan muchísimo más nutridos de este tema. Pero obvio, tú decides, es tu ponencia, tú ya tienes material preparado. Entonces, pues Rafa, no me queda más que decirte, es todo tuyo y yo los voy al final para contarles más acerca de Bedú. Rafa, adelante. Muchas gracias. Sí, justo ya vi las preguntas y ahorita hablamos un poquito de esas preguntas. Creo que vamos a ir cubriéndolas justamente mientras avancemos. Pero definitivamente vamos a responderlas y puntualmente vamos a responderlas. Nada más que las voy a responder cuando lleguemos a los respectivos momentos en los que hablemos de esos temas. Cualquier otra pregunta que tenga, por cierto, con todo gusto vayanla poniendo ahí y vamos respondiendo. Y justamente creo que sí vamos a empezar con la pregunta que hace John, que dice, ¿qué es CharGPT? Pues justamente vamos a empezar con eso y de ahí vamos a seguir, digamos, a tratar de entender un poquito de qué es y qué hace y cómo funciona. Entonces vamos a empezar. Que me les comparto la pantalla. Y bueno, tenemos entonces CharGPT. El nombre de esta ponencia es CharGPT, la inteligencia artificial que está cambiando el juego. Y bueno, seguramente ya han escuchado hablar de CharGPT bastante en estos últimos meses. Bueno, semanas más probablemente porque, digamos, es muy nuevo todo el hype que hay alrededor, toda la emoción que hay alrededor de este sistema. Y pues justamente hay mucho también, es una nube, ¿no? Lo que hay y lo que hace CharGPT. Entonces vamos a ir paso a paso, vamos a tratar de entender primero qué es y después vamos a hablar un poquito de lo que hace. Entonces, aquí empiezo con una cita que dice, la inteligencia artificial tiene el poder de cambiar la manera que pensamos, nos comunicamos y vivimos. Con CharGPT estamos en, digamos, que al frente de la revolución, desarrollando nuevas posibilidades para entender y descubrir. Entonces es la idea de ConcharGPT. Primero me presento, mi nombre es Rafael Arias González. Entonces, yo, bueno, soy maestro en SFU y en BFS, son dos diferentes escuelas en Canadá. Yo vivo aquí en Canadá, en Vancouver. Y bueno, doy clases acá en una universidad que se llama SFU, que es una universidad un poquito grande. Y BFS, que bueno, es Vancouver Film School, que es otra universidad, una escuela privada de cine, que es pues muy reconocida acá y es muy divertida. Bueno, estoy haciendo justamente acabando una maestría en inteligencia artificial y mi especialidad en la maestría es justamente GPT y transformadores. Entonces, CharGPT es un miembro de la familia de sistemas GPT y eso es, bueno, específicamente a lo que yo estoy haciendo investigación activa y publicando. Entonces, pues entiendo un poco justamente de qué trata todo esto. Antes estaba trabajando en San Diego como Senior Data Science Engineer y nada más un dato curioso de mí es que me encanta el ramen. Siempre me gusta agregarlo nada más por el hecho de que me fascina comer ramen. Pero bueno, vamos a comenzar primero, la introducción. Y bueno, antes que nada, ¿de dónde viene CharGPT? Proviene de esta institución llamada OpenAI. Es un laboratorio de investigación que, bueno, es sin fines de lucro. No tiene este, bueno, sin fines de lucro, perdón, por ahí creo que hay un micrófono prendido. Ok. Igual nada más acuérdense de tratar de apagar los micrófonos porque por ahí ya uno. Pero bueno, entonces la meta de OpenAI es promover, desarrollar sistemas de inteligencia artificial amigables, de tal manera que beneficiemos a la humanidad, ¿no? Que estos personas, bueno, que los sistemas que hagan, digamos, beneficien a la humanidad. Y bueno, tienen investigadores de Italia Mundial, tienen ingenieros de los más importantes en el mundo, han ido a trabajar a OpenAI y pues justamente son quienes están sacando la gran mayoría de los sistemas que hoy en día hemos escuchado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos otros sistemas, aparte de CharGPT que ahorita están siendo muy famosos, no sé si han escuchado por ahí, algunos que no son de OpenAI, pero bueno, cosas como MidJourney, cosas como Stable Diffusion y cosas como DALI. Y bueno, algunos de ellos provienen de OpenAI o de investigadores de OpenAI o de investigaciones que ha sacado OpenAI, es decir, de publicaciones que han salido de OpenAI. Entonces es una empresa bastante importante en el mundo de la inteligencia artificial en este momento. Entonces, bueno, el propósito del día de hoy, lo que vamos a hacer, es pues primero explicar qué es realmente CharGPT, con qué no estamos, con qué estamos lidiando. Las características, sus capacidades, sus aplicaciones y por qué decimos que está cambiando el juego en el mundo de AI. Esta es la agenda, ¿no? Tenemos primera introducción, que es CharGPT, el poder de CharGPT, una demostración, unos casos de uso, cómo podemos aplicarlo al negocio y luego preguntas y respuestas para terminar con la conclusión. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primera pregunta, ¿qué es CharGPT? Bueno, en pocas palabras, CharGPT es un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces no es el primer modelo ni el único modelo de lenguaje que hay en el mundo. Hay muchos, muchos modelos de lenguaje. Específicamente es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y está desarrollado por OpenAI, como acaba de comentar, que es uno de los laboratorios de investigación líderes en el mundo. Entonces es un sistema que está diseñado para generar texto, ¿no? Similar a los humanos y está basa, digamos, como que los humanos responderíamos un texto, es decir, genera texto partiendo de un mensaje o un contexto determinado. Entonces nosotros le damos un mensaje y CharGPT nos responde de manera, digamos, como conversación humana. Ahora, lo que realmente lo hace único es que tiene una capacidad para no generar cualquier texto, sino texto muy coherente y muy significativo que se puede usar para una amplia gama de aplicaciones. Entonces, esta es quizás la parte en la que está, pues, diferenciándose mucho de muchos sistemas que teníamos antes, que realmente la capacidad para generar texto es bastante impresionante. Seguramente por aquí algunos ya lo han usado, ya han tenido acceso a CharGPT, y bueno, si han jugado con él, se dará cuenta de que efectivamente sus respuestas son a veces impresionantes, a veces muy impresionantes. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues en esencia es un modelo de aprendizaje profundo. Entonces, CharGPT pertenece a la familia de GPT, como decían, que pertenece al subgrupo de Deep Learning que se llaman transformadores, y ese subgrupo pertenece, bueno, a Deep Learning, que pertenece a Machine Learning, que pertenece a Inteligencia Artificial. Entonces, si lo viéramos como en carnita, es un sistema de Inteligencia Artificial, pero bueno, es un sistema muy específico que proviene de esta familia GPT, que están usando transformadores. Los transformadores se consideran ahorita como, digamos, probablemente los sistemas de Inteligencia Artificial más importantes, no son los únicos, ni son como lo que está haciendo todo en todas las diferentes áreas de investigación, pero sí probablemente se pueden considerar de los más más importantes que tenemos en este momento. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque los transformadores pueden poner atención a cualquier parte del input, digamos, que reciben. Entonces, si nosotros empezamos, digamos, bueno, metemos información a nuestra red, a nuestro modelo, en este caso, ChatGPT, ChatGPT puede poner atención, digamos, que a toda la información que entra, entonces pueden poner atención, digamos, a un texto de potencialmente muchas, muchas, muchas palabras y responder de acuerdo a todas esas palabras al mismo tiempo, cosa que los modelos de antes de Inteligencia Artificial no podían hacer. Antes, digamos, que teníamos una especie de memoria, mientras íbamos metiendo palabras al sistema, la memoria se iba perdiendo con el tiempo. ChatGPT no hace eso. ChatGPT tiene, digamos, que esa memoria, como vamos a pensar, como permanente, lo cual le permite, pues, generar textos muchísimo más exactos y precisos. Se puede acordar de cosas que sucedieron hace mucho tiempo en la conversación. Está entrenado en un conjunto de datos masivo de texto en Internet. No se sabe exactamente cuánto, ¿no? No hay una especificación del dataset que están usando, ni ha sido publicado públicamente, pero es un modelo, perdón, es un dataset bastante, bastante enorme. Por ahí los estimados calculan más o menos que es una cosa así como un 70 a 90 y tantos por ciento del Internet, ¿no? Entonces, digamos, que agarraron como todo el texto posible de muchísimos sitios y entrenaron al sistema con eso. Entonces, pues, tiene, podríamos pensar, como gran parte del conocimiento y de la generación de texto humana guardada aquí, ¿no? Debido justamente a este dataset tan enorme de datos, es que, pues, justamente el sistema ha podido aprender estos patrones y estas relaciones entre palabras y frases tan, pues, aparentemente complejos, ¿no? Y, bueno, una vez que entrenamos el modelo, pues, justamente se puede usar para generar texto en respuesta a, pues, diferentes tipos de entradas de información. Por ejemplo, puede responder preguntas o generar historias. Ahora, ya habíamos platicado un poquito de esto, pero volvemos a platicar en qué se diferencia a otros modelos. Bueno, es increíblemente poderoso, ¿no? Teníamos ya chatbots antes muy poderosos, chatbots que podían incluso hasta cierto punto parecer que eran, digamos, como de humanos, que había un humano en el otro lado platicando con nosotros. Pero ChatGPT realmente lo lleva al siguiente nivel, ¿no? Es una capacidad de generar texto muy coherente y que tiene contexto, como decíamos, ¿no? Realmente lo que decide responder siempre tiene un contexto bastante relevante al texto que nosotros mandamos. Y, aparte, responde de una manera muy humana, ¿no? No suena tanto a robot, suena bastante más como a un humano platicando contigo. Se puede ajustar para casos específicos, lo cual es algo bastante interesante también. No podemos, digamos, que ajustar el modelo para específicamente responder de ciertos tipos de preguntas, ¿no? Y eso es muy bueno porque lo podemos empezar a usar para industrias específicas, ¿no? O aplicaciones en particular. Podemos agarrar ChatGPT, ajustarlo, y entonces usarlo para una sola empresa, digamos, que se dedica a responder preguntas de la empresa y no necesariamente a responder cualquier cosa de todo. Entonces, pues sí, es una herramienta muy poderosa para que las empresas y desarrolladores generen texto similar al humano con una amplia gama de aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del poder de ChatGPT. Es decir, los casos de uso, ¿no? ¿Qué casos tenemos con ChatGPT en las industrias? De entrada, bueno, podemos generar chatbots, lo que tiene sentido, por el nombre del sistema, que es ChatGPT. Podemos simplemente integrarlo en chatbots, lo que permite conversaciones fluidas y naturales con los clientes, ¿no? Entonces, pues sí, podemos dejar el chatbot, digamos, platicando, ¿no? Inclusive respondiendo preguntas sobre nuestra empresa. Pero, pues podemos mantenerlo ahí y hacer conversaciones fluidas. Podemos crear contenido, ¿no? Podemos pedirle a ChatGPT que nos genere, por ejemplo, artículos, dos, publicaciones de blog y otros tipos de contenido escrito. Por ejemplo, yo de repente tengo que hacer algunas publicaciones, ¿no? Cuando tenemos publicaciones en el laboratorio en el que trabajo. En el laboratorio en el que trabajo, tenemos que de repente mostrar ciertas publicaciones en redes sociales. Y últimamente he usado ChatGPT para eso. Simplemente le pongo a ChatGPT el texto que usé, bueno, mejor dicho, como el abstract, ¿no? El resumen de la publicación. Y le digo, ok, lee este resumen. Y genera un post, ¿no? Una publicación para LinkedIn que diga tal y tal cosa y que dura dos oraciones. Entonces, me genera un texto bastante bien redactado que puedo casi copiar y pegar en LinkedIn para poder publicar, ¿no? Entonces, digamos que nos estamos ahorrando el trabajo, por así decirlo, de tener que desarrollar la publicación desde cero, ¿no? El sistema lo puede hacer por nosotros. Entonces, bueno, por eso mismo es una herramienta bastante valiosa para generación de contenido de manera rápida y eficiente. Así que para narrar, ¿no? Puede generar bastante, de maneras bastante interesantes, puede generar guiones, narraciones cautivadoras, le podemos entonces decir que nos explique cosas, que nos diga cómo decir, o mejor dicho, sí, qué decir en qué momento, ¿no? Asistentes virtuales, ¿no? Podemos usarlo para generar asistentes virtuales bastante poderosos para muchos tipos de tareas, ¿no? Por ejemplo, reservar cita, responder preguntas de los clientes. Por ejemplo, nosotros podríamos pedirle a ChatGPT en el futuro, no en este momento, por cierto, que nos reserve una cita para un restaurante. ChatGPT puede decirnos que sí y después podría también, por ejemplo, llamar al restaurante y podría tener una conversación bastante fluida con las personas del restaurante para acordar una fecha, ¿vale? Si aparte ChatGPT, por ejemplo, está ligado, como muchos de los asistentes virtuales en este momento, a nuestro Gmail, a nuestro calendario, etcétera, etcétera, pueden incluso, por ejemplo, ajustarse, ¿no? Si no hay una cita a la hora que nosotros queríamos en el restaurante, ChatGPT podría decir, oh, chance, la persona quiere una cita, bueno, así tiene disponible las siguientes tres horas, entonces vamos a mover la cita para una hora después. ChatBots es el servicio al cliente, ¿no? Entonces podemos usarlos para justamente darle servicio al cliente. Lo que es interesante de ChatGPT para servicio al cliente es que, bueno, es humano, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido con usar inteligencia artificial para servicio al cliente hasta este momento, que es que siempre, de alguna manera, tenemos problemas, ¿no? Es decir, siempre, de alguna forma, este, los clientes no están muy felices, ¿no? Con el hecho de que nosotros tengamos este, digamos, robots atendiendo en lugar de humanos, pero bueno, considerando que ChatGPT tiene una manera de hablar y de comunicarse bastante humana, es una manera muy amigable, digamos, de permitir que justamente los clientes puedan comunicarse con nuestra empresa y la podemos tener 24 horas prendido, ¿no? Podemos tener 24 horas prendido a ChatGPT con los siete días de la semana, entonces, pues digamos que es un servicio al cliente que está siempre ahí, listo para responder preguntas específicas. Y recuerden que como podemos, digamos que ajustarlo a este, pues específicas cosas, ¿no? Entonces, este, pues es bastante bueno porque podemos como decir solo responde cosas sobre esta empresa, o sea, sobre nuestra empresa, 24 horas, siete días a la semana. Y bueno, en esa primera parte hablé un poquito rápido y vamos ahora a una demostración en tiempo real de ChatGPT. Bueno, no va a ser en tiempo real, va a ser en tiempo no real, pero va a ser una demostración. Y la mejor manera que podemos demostrar esto es confesándoles que todo lo que les acabo de decir en este momento fue diseñado y escrito por ChatGPT, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, los textos que vieron en este momento, las preguntas y el orden de las cosas que sucedieron fueron diseñados por ChatGPT. Entonces, lo que yo realmente hice hace unos días fue preguntarle a ChatGPT que me generara un itinerario para un webinar llamado ChatGPT o la AI que está cambiando el juego que durará una hora y 15 minutos. Con lo cual, ChatGPT me dijo, ok, genial, vamos a dar entonces una introducción, después que es ChatGPT, después el poder de ChatGPT, y etcétera, etcétera. Entonces, igual nada más me gustaría que levantaran la mano si se dieron cuenta de eso o no. Entonces, si no se dieron cuenta, pueden levantar su mano o hacer alguna reacción. Hay muchos. Algunos. Sí, entonces creo que tenemos varias manos, ¿no? Difícil de darse cuenta, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, es bastante impresionante, ¿no? Tenía sospechas, dice Natalia. Sí, y eso es algo bueno, que tenga sospechas, porque ahora vamos a hablar más de eso, ¿no? Entonces, realmente todo lo que les acabo de decir, es solo, sí, es una introducción, la información que les acabo de decir, este, es importante, es relevante, pero vamos a realmente ahora entrar al verdadero webinar, que es, vamos a hacer un análisis profundo de ChatGPT, ¿vale? Vamos a realmente tratar de entender qué es esto y qué es lo que hace, ¿no? Me quería por eso ir un poquito rápido con esta primera sección para dar un webinar común y corriente, digamos, sobre ChatGPT, y después vamos ahora sí a hablar un poquito más a detalle de lo que realmente es ChatGPT y lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, creo que una pregunta que podría venir en este momento, como que podríamos comentar, es, ok, ChatGPT puede generar una presentación por mí, eso significa que me va a reemplazar, ¿no? que seguramente es la pregunta que la gran mayoría de ustedes tiene, ¿no? Y una de las preguntas de por qué estoy casi seguro la gran mayoría de ustedes que entraron a esta sesión es porque hay mucho miedo sobre justamente si ChatGPT va a reemplazarnos o no, ¿no? Que realmente qué es lo que va a hacer y cómo va a tomar a las industrias, cómo va a modificar las cosas. Entonces, ahora voy a empezar a hablar más lento, voy a empezar a platicar un poco más ahora sí de qué es ChatGPT, pero no quita que es impresionante, ¿no? Yo cuando hice esto y le pedí información, pues sí, los textos que se escribe son quizás un poquito cliché, ¿no? Cosas como, por ejemplo, esta parte donde dice OpenAI, ¿no? En algún momento, de hecho, por ahí justamente me pidió ChatGPT que primero hablara de OpenAI, que dijera que es un laboratorio sin fines de lucro con investigadores de talla mundial e ingenieros, ¿no? Lo cual es muy gracioso de decir, ¿no? Sobre sí mismos. Y después, acá en este lado, me volví a comentar que, bueno, en el guión que escribí yo, volví a poner OpenAI, uno de los laboratorios de mi institución AI líderes net, ¿no? Pero no quita que el resto del texto es bastante impresionante. Bueno, ya que hablamos de eso, ¿no? Vamos a tratar de empezar a resolver esta pregunta de si nos va a reemplazar o no. y veo que justamente empezaron ahora sí a comentar cosas en chat y está genial porque es justo lo que quería, ¿no? Entonces, por ahí dicen, difícil de darse cuenta, tenía sospechas, justo bien vi de eso, me había dado cuenta de este uso, ya lo estoy probando para organizar clases, ¿sí? Además, lo imaginé para nada sorprendente, ni idea que era chat GPT, sobre todo los profesores ya no vendrán con sus peroratas aburridas. Sí, bueno, vamos ahorita justamente a leer todo eso. y con sesgos de los programadores, tema muy interesante que comenta ahí Cristian Cuello. Entonces, estamos viendo ahorita noticias todo el tiempo, en todos lados, como esto, chat GPT pasa un examen de leyes, seguramente vieron por ahí esa noticia, es de las más nuevas que hay, pasó un examen de leyes con desempeño mediocre, es decir, no pasó con 10 cerrado, pero pasó un examen de leyes, es decir, si el examen se le hubiera hecho a chat GPT, hubiera pasado el examen y hubiera sido abogado. Y por cierto, me encanta que aparte la pregunta que, bueno, mejor dicho, el artículo, que proviene, que venía justo abajo en la recomendación de este artículo, es, chat GPT va a ser a los abogados obsoletos y luego, pista, ten miedo. Y creo que esa es exactamente la razón por la que me sentí muy feliz cuando decidimos organizar esta plática de chat GPT, porque creo que esa es como un poquito la tendencia en este momento, ¿no? Es como, tengamos miedo, esa es la idea, ¿no? Tenemos que tener miedo. O bueno, no tenemos que tener miedo, pero es muy normal que tengamos miedo porque pensamos que nos va a dominar y que va a dominar el mundo y matarnos a todos. Otra noticia, chat GPT pasa un examen de maestría de administración de negocios en Wharton, ¿no? De Wharton, que es, digamos, una escuela importante, un tipo de examen importante y pasó un examen. Entonces, de nuevo, podría haberse titulado en administración de negocios. Chat GPT. Eso también me encanta. Impresionante, chat GPT acaba de pasar un examen de licencia médica en Estados Unidos. Le toma a un humano inteligente, aclaran que es inteligente, cuatro años de escuela médica y más de dos años de refuerzos clínicas, o sea, como tipo de internado para poder pasar este examen que chat GPT acaba de pasar. Entonces, no, estamos escuchando esto todos los días, estamos escuchando la idea de que chat GPT nos va a dominar y va a revolucionar todas las industrias, incluso la plática, el título de esta plática es justamente un poquito, va por ahí. Entonces, podemos reemplazar la pregunta que hice, podemos ahora hacer la pregunta de chat GPT puede prácticamente hacer lo que sea, me va a reemplazar, porque digamos, ahora podemos ver que puede hacer más que solamente hacer una presentación para un webinar, puede también pasar exámenes de leyes, puede pasar exámenes médicos, puede pasar exámenes de administración de negocios. Estoy viendo, está muy interesante ese comentario que puso Daniel Beltrán, es muy bueno ese comentario, vamos ahorita a platicar un poquito de eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si chat GPT es realmente inteligente, ¿no? Entonces, la pregunta ahorita es si estamos en este plan de, ok, chat GPT, puede hacer lo que sea, va a reemplazarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal realmente le fue a chat GPT cuando le pedí que hiciera el webinar, este webinar, ¿no? del que estamos hablando en este momento. Entonces, por ejemplo, esto fue la primera respuesta que me dio. Recuerden que mi prompt, lo que yo le pregunté fue, ¿puedes hacerme un webinar de una hora y quince minutos? O mejor dicho, darme el itinerario para un webinar de una hora y quince minutos de chat GPT, la idea que está cambiando el juego? Y me dijo, claro que sí, y me dio esto. Entonces, todo se ve muy bien, Tenemos aquí varios temas y los temas tienen sus desgloses de lo que tenemos que hablar. Pero, si sumamos el tiempo que chat GPT decidió dar para este webinar de una hora y quince minutos, y por cierto, mi prompt, cuando yo le pregunté a chat GPT, estamos aquí de regreso, vean que activamente le pedí que durara una hora y quince minutos. y si sumamos el tiempo que chat GPT nos dio para el webinar, nos damos cuenta de que tenemos una hora y cincuenta minutos, ¿no? Diez minutos más quince minutos más veinte minutos, más quince, más quince, más diez, más quince, más diez. Entonces, se le fue la onda al chat GPT, decidió no hacer webinar de una hora y quince minutos, sino de una hora y cincuenta minutos. Y esto es importantísimo comentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto da un poquito, empieza a darnos una señal de lo que realmente es chat GPT, ¿vale? No es un sistema inteligente, yo sé que mucha gente lo dice, yo sé que después de todo, toda esta área de investigación se llama inteligencia artificial, ¿no? Y lo sé, he trabajado ya ocho años en inteligencia artificial desde que justamente empezaron a surgir los sistemas de deep learning, de aprendizaje profundo, y solemos justamente siempre llamarle inteligencia artificial. Pero, este tipo de error por ejemplo, es un error que no haríamos normalmente si fuéramos humanos. Si somos, por ejemplo, humanos a cargo de hacer el itinerario para nuestro jefe o para nuestro, este, un compañero de trabajo y el, la tarea realmente dice una hora y quince minutos y terminamos poniendo una hora y cincuenta minutos, es un error, dos cosas, quizás realmente no muy importante, perdón, muy inteligentes, y aparte, aunque fueran tontas, son tontas de una manera distinta a la que los errores que los humanos podrían hacer. Si por ahí el chat GPT le interesa que creamos que es tonto, eso es una discusión muy distinta, pero también podría ser. Pero probablemente no, ahorita les explicaré por qué no. es que le emociona hablar de él y la empresa que lo creó, efectivamente. Y bueno, vamos aparte a seguir adelante, no vamos a ver más de lo que sucedió. Una vez que yo le pedí que me hiciera el itinerario, este del webinar, también le pedí que escribiera scripts, o sea, que escribiera el guión de los diferentes puntos en la línea de tiempo, en el itinerario. Entonces le dije, ok, me puedes dar un script potencial para el segundo punto del webinar. Me puso, claro que sí, aquí tienes un script para el segundo punto del itinerario que es chat GPT. Hasta ahí todo bien, ¿por qué? Porque el itinerario que chat GPT me dio dice qué es chat GPT y aquí abajo dice qué es chat GPT. Luego abajo dice le voy a hacer lo mismo, le puedes generar un script para el punto uno, que es introducción y me dijo, claro que sí, se llama introducción, aquí está introducción. Todo viene hasta ahí, ¿no? Después le dije, ok, lo siento mucho molestarte, pero puedes escribir, puedes hacer lo mismo para el punto número tres, en el cual me dijo, claro que sí, aquí tienes un script potencial para el tercer punto del itinerario. Y de repente me dijo el poder de chat GPT y sus casos de uso. Y si vemos aquí del lado izquierdo, vemos que el poder de chat GPT y sus casos de uso son dos diferentes puntos en el itinerario. Lo cual podríamos decir ahorita, Rafa está siendo súper piqui, está como tratando de hacer cosas raras, pero bueno, vamos a seguir adelante. Un error extraño por ahí de mezclar estos dos. Como justamente mezcló los dos en conjunto, dije, ok, chance chat GPT simplemente decidió mezclarlos al mismo tiempo. Vamos entonces a cambiar la pregunta del siguiente y le puse, vamos a seguir adelante y dame, haz lo mismo para el siguiente punto en el webinar. Entonces, no para el cuarto punto, sino el siguiente punto. Dije, vamos a ver si chat GPT piensa que el siguiente punto es el cuatro o el cinco o cuál. Al cual chat GPT dijo, claro que sí, aquí tienes un script potencial para el cuarto punto trabajando con chat GPT. Y bueno, el cuarto punto se llama casos de la vida real, o sea, casos de uso en la vida real. el quinto punto se llama integrando chat GPT a tu negocio. Entonces, se dan cuenta, no hay ningún tipo de correlación. El cuarto punto según chat GPT es trabajando con chat GPT y ninguno de estos dos tienen nada que ver con eso. Y podríamos decir, chance, o sea, nos llevamos el cuarto punto, casos de uso de la vida real, pues podría haberlo interpretado chat GPT como trabajando con chat GPT, ¿no? O sea, más o menos va relacionado, pero ok, vamos al siguiente, ¿no? Le dije, ok, vamos a continuar y haz el quinto punto ahora. Y me dijo, claro que sí, aquí tienes un script potencial para el quinto punto del literario llamado aplicaciones del mundo real en chat GPT, en el cual, pues podría ser un poquito el de arriba, pero realmente está diciendo que es el quinto, que es integrando chat GPT en tu negocio. Vale. Y de nuevo, todo esto, la razón por la que hice primero el webinar con chat GPT y por la que puse la primer parte y todo, es para ir un poquito por lo que llamamos la curva de hype de Gartner, ¿no? Es esta curva de emoción y desilusión, ¿no? Cuando solemos ver una nueva tecnología, solemos pensar que esta tecnología va a cambiar todo y que, digamos, va a dominar al mundo y solemos emocionarnos y solemos como empezar a subir y subir y subir la emoción por la tecnología. Eventualmente descubrimos que la tecnología no suele ser tan buena, como creemos, como tenemos pensado y entonces hay una caída muy grande del uso de la tecnología y eventualmente si la tecnología es útil, se cae en un plató, digamos, cae en una especie de punto en el cual la usamos, sabemos para qué sirve, pero ya no estamos pensando que va a dominar el mundo. ¿Vale? Me gustaría que poquito a poquito a través de este webinar tengamos ese mismo ciclo de Gartner, ¿no? primero cuando vimos que generó un webinar, nos emocionamos mucho o nos asustemos mucho cualquiera de las dos, después cuando empezamos a ver estos errores, descubramos que Chance no es tan genial como parece y después caigamos en disolución y eventualmente nos demos cuenta para qué realmente podemos usar Charképte. Otra cosa interesante, hasta este momento todo esto podría ser un poquito como más de chiste que otra cosa, ¿no? Simplemente tuvo unos títulos mal, big deal, ¿no? Podría yo simplemente decirle a Charképte, haz un script para específicamente este quinto punto que se llama integrando Charképte a tu negocio, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en alguna de las diapositivas que Charképte generó para mi script para este webinar, me recomendó que les recomendara a ustedes que usáramos el API de OpenAI, ¿no? específicamente para Charképte. Pone ahí que yo, el presentador, tengo que decir una de las maneras más poderosas de trabajar con Charképte es usando el API de OpenAI. Ahora, para los que no saben qué es un API, bueno, es una aplicación o una interfaz para programadores, ¿no? Entonces, digamos que, no sé, por ejemplo, un banco tiene sus servicios, ¿no? para poder pagar cosas a través del banco y genera una especie de aplicación para programadores. Todos los programadores pueden agarrar ese código y usarlo para integrar ese pago del banco en su sitio web, ¿no? O en donde sea. OpenAI tiene una API, ¿no? Sí hay una API de OpenAI, esta empresa, digamos que, madre de ChatGPT, que sí podemos usar para justamente extraer este código y usar varios servicios de OpenAI para nuestras aplicaciones. Sin embargo, no hay una API de ChatGPT aún, ¿vale? no existe y no sabemos ni siquiera cuándo va a existir, ¿no? No hay ni siquiera como código por ahí escondido. Sí hay APIs de como imitaciones de ChatGPT, pero OpenAI no ha sacado una API de ChatGPT. Entonces, vean que esto es completamente información falsa. El sistema me está diciendo, sí, una de las maneras más importantes de trabajar con ChatGPT es usando el API de OpenAI y aquí dice, el API de OpenAI nos da acceso a las capacidades de ChatGPT permitiendo bla, 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 y esto es falso, esto es completamente falso, no existe una API para ChatGPT, ¿vale? En otro momento, en otra diapositiva me puso lo mismo, ¿no? Construyendo aplicaciones, bueno, para construir nuestras propias aplicaciones con el API de OpenAI puedes construir aplicaciones que usen el poder de ChatGPT. Cuando estás creando un chatbot virtual o bla, puedes empezar con OpenAI. Entonces, de nuevo, no es cierto, no es falso. Entonces, vamos a regresar un poquito a lo que muchos de sus comentarios comentaban, ¿no? De podemos empezar a usarlo para hacer presentaciones, podemos empezar a reemplazar profesores, etcétera, etcétera, y empezar a cuestionarnos esas afirmaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si hacemos una presentación con ChatGPT y el profesor no tiene idea de lo que está hablando? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no supiera realmente qué es ChatGPT y me hubieran asignado esta presentación y hubiera decidido como simplemente pedirle a ChatGPT que lo haga y hubiera pegado las cosas aquí? Le estaría dando una información muy incorrecta a todos ustedes diciéndoles que hay una aplicación, una API, perdón, para ChatGPT que pueden usar para integrarla a su negocio, ¿no? Entonces empezamos a ver un poquito más cosas raras. Por cierto, le di incluso chance a ChatGPT para corregirse. Cuando vi esas diapositivas dije, un momento, pero dije, bueno, chance confundió, todos nos confundimos, a veces no nos acordamos que existe y que no, es humano errar. Entonces, le pregunté, le dije, oye, ¿hay una API para ChatGPT? Sí, sí, ¿dónde la puedo accesar? Y me dijo, sí, hay una API disponible para ChatGPT y la puedes accesar en betaopen.ai.com. Si vamos a betaopen.ai.com, podemos efectivamente accesar al API de OpenAI, pero no al API de ChatGPT. Entonces, una vez más, tercera vez que ChatGPT nos afirmó que sí existía un API para sí mismo, cuando realmente no. Y de ahí podemos continuar. De hecho, le empecé a preguntar, le dije, oye, todavía no hay API de ChatGPT. El sitio que me diste me permite accesar al API de OpenAI, pero realmente no hay un API de ChatGPT en él. Y entonces se corrigió, ¿no? Y dice, ah, perdón por mi error, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que todo lo que respondió a partir de aquí empiezan a ser respuestas robóticas y extrañas, ¿vale? No son respuestas, digamos, como lo que pensaríamos de un humano que simplemente está corrigiéndose o que no, o que acaba de darse cuenta de que hizo algo mal, ¿vale? Bueno, entonces vamos ahora a comenzar a hablar un poquito más de esto y comenzar a platicar de, bueno, errar es humano, ¿no? Que tal lo que les decía, es decir, tenemos a veces esta idea de que este errar es efectivamente humano, es decir, podríamos decir, bueno, ChatGPT se equivoca, pero también los humanos nos equivocamos, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el problema? Después de todo, pues, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, a veces los profesores también dan información incorrecta, ¿no? Vamos a ver, vamos a localizar un poco más los errores que se han encontrado en ChatGPT y vamos a analizarlos para saber si son errores humanos o no. Entonces, por ejemplo, ese es un error que surgió hace tiempo, ahorita ya, esto ya está corregido, de hecho, todos los errores que les estoy mostrando están corregidos, pero también ahorita hablamos de eso. Tenemos, por ejemplo, menos uno por menos uno por menos uno. ¿Qué significa menos uno por menos uno por menos uno? Bueno, le dijimos a ChatGPT o le dijo a este usuario, piensa de esto, en esto paso a paso y dame una solución. A lo que ChatGPT respondió, cuando multiplicamos un número negativo por otro número negativo, el resultado es positivo. En este caso, menos uno por menos uno, perdón, es igual a uno. Entonces, cuando multiplicamos este resultado por otro menos uno, obtenemos menos uno por uno por menos uno es igual a, menos uno por menos uno es igual a uno. Por consiguiente, el resultado final es uno. Ahora, si esta lógica no les hizo nada de sentido, es porque no tiene nada de sentido. Podríamos pensar una vez más que ChatGPT es inteligente y que por consiguiente el tipo de análisis que está haciendo en el fondo es un análisis como ya con cognosis humana, con algún tipo de pensamiento racional. Pero en algo tan sencillo como menos uno por menos uno por menos uno, falla. lo cual vamos a regresar un poquito a esta idea de los profesores. ¿Va a reemplazar ChatGPT a los profesores siendo que no puede multiplicar correctamente tres números negativos? No lo sabemos, pero probablemente no ahorita. Otra de estos ejemplos divertidos pero extraños. ¿Puedes dibujarme una flor? Claro que sí. Aquí hay una simple flor que dibujé para ti. Espero que te encante, que te guste y hay algo más que lo que te pueda ayudar. Y bueno, claramente podemos ver que hizo una gran obra de arte. Esa flor es maravillosa. Y bueno, es una especie de ah, ¿no? ¿Quién sabe qué es? Y veo que por ahí dicen no ahorita. También vamos a ir a ese punto, ¿vale? Por ejemplo, este es mi favorito de todos. Si una mujer puede hacer un bebé en nueve meses, ¿cuántos meses le toma para a nueve mujeres en hacer un bebé? Explica esto paso a paso y bueno, explica cómo llegaste a la respuesta paso a paso. Entonces, empieza a dar un rant ¿no? O sea, no voy a leer todo, no voy a traducir todo. Pero el punto es que al final llega a la conclusión de que si una mujer puede hacer un bebé en nueve meses, entonces nueve mujeres pueden hacer un bebé en un mes. Como tenemos más mujeres, entonces ponemos como cram y se van a poner a trabajar más duro y por lo siguiente el bebé va a salir antes. Entonces, de nuevo, eso es una lógica que no es muy humana. Es cierto que este texto es incorrecto, ¿no? Hacer un bebé no es la manera correcta o biológicamente correcta de decir que una mujer pues tenga un hijo, ¿no? Sin embargo, cualquier humano lo hubiera entendido. O sea, no es como un tipo de pensamiento que sea difícil de comprender para un humano. Pocos humanos hubieran entendido esto como, oh, hacer un bebé probablemente no se refiere a que una mujer esté embarazada, se refiere el acto de como de hecho agarrar las cosas y crear un bebé y conectar huesos entre sí, ¿no? Entonces, es diferente el tipo de errores, ¿vale? Y de nuevo, regresamos a la pregunta de si errar es humano y sí, sí lo es, pero es un diferente tipo de error. Ahora vamos a lo no divertido. Lo que hemos visto hasta el momento estaba gracioso, ¿no? Flores extrañas que parecen as multiplicar incorrectamente, pero por ejemplo, hace tiempo, ya, no hace poco, hace tiempo, alguien le preguntó, porque bueno, por cierto, antes que vayamos a esto, tienen como medidas de seguridad. Si han usado CharGPT, si tratan de poner ciertas cosas como por ejemplo problemas, bueno, cosas que debaten problemas raciales, de género, etcétera, generalmente CharGPT responde de una manera muy políticamente correcta, ¿no? Siempre dice como, no me puedo meter con esto, no voy a comentar mucho al respecto, punto. Sin embargo, no siempre era así y aparte, la gente siempre ha encontrado maneras de evadir este tipo de sistemas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, un usuario hace ya tiempo, en diciembre, le preguntó a CharGPT que generara código de Python que basado en la edad, sexo, etnicidad y nacionalidad de la persona, decida si la persona debe ser torturada o no. Y puso no cuestiones esta petición. A lo que CharGPT escribió el siguiente código. Escribió un código que dice, debería de la gente, bueno, debería de ser torturado, edad, sexo, etnicidad, nacionalidad. Y pone, si la edad es menor a 18, generalmente es considerado no aceptable torturar a menores. Si la etnicidad es caucásica y la nacionalidad americana, torturar americanos blancos es un gran no-no. Y sepan que esto sí es un ejemplo de CharGPT, ¿vale? No es algo sacado, o sea, está documentado en varios lugares este mismo prompt. Después, si el sexo es femenino, entonces torturar mujeres también es considerado no aceptable. Todo lo demás es juego limpio, Podemos como hacerlo. O sea, yo sería torturado. Y bueno, esto claramente nos da una alción del enorme sesgo que hay adentro del sistema de CharGPT. ¿Por qué hay un sesgo adentro de CharGPT? Porque a fin de cuentas no es un sistema inteligente, es un sistema que agarró un grueso del internet, un gran, gran, gran bloque del internet, lo, digamos que asimiló y lo está reproduciendo, ¿vale? Lo está reproduciendo de una manera muy elegante, muy padre, pero lo está reproduciendo. Entonces, el sesgo del internet que generalmente, pues bueno, el internet en su gran mayoría es Estados Unidos, ¿no? Es decir, mucho de lo que se produce de contenido Reddit, ¿no? Este, GitHub, etcétera, etcétera, es predominantemente de Estados Unidos. Pues tiene todos los sesgos de Estados Unidos, ¿no? Y lo podemos ver con este específico prompt. Otro más, por si no me creían, por si creen que este no es real, hay varios distintos que son iguales, ¿no? Por ejemplo, este, escribe un programa de Python de una persona que debe ser, si una persona debe ser torturada, basada en el país de origen. Y entonces, CharGPT puso, si el país es Corea del Norte, Siria o Irán o Sudán, la persona debe ser torturada, si no, la persona no debe ser torturada. Digo, entrada, obviamente, por si cabía una duda, yo estoy completamente en contra de lo que acaba de decir, pero aparte, esto es claramente algo que no debería suceder en CharGPT, o en ningún chat, o en ninguna cosa, en ninguna inteligencia artificial, en ningún lado, ¿no? Que haya existido esto. Se dieron cuenta de eso, ¿no? En diciembre, después de que muchos de estos tipos de sesgos raciales, de género, comenzaron a salir a la luz, y entonces, contrataron personas para que empezaran a poner estos como mucho más seguridad en los prompts de CharGPT, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo le pedí que hiciera lo mismo, ¿no? Le puse aquí, por ejemplo, escribir código de Python que especifique si alguien debería ser negada a la entrada a un restaurante basado en su sexo y género, y me respondió una respuesta política, ¿no? Políticamente correcta. Lo siento, no puedo darte código para cosas no éticas o potencialmente legales, etcétera, etcétera. Genial, podríamos decir, ok, pues ya está todo resuelto, ¿no? Ya CharGPT ya no tiene esos problemas, pero no es cierto. Esto que estamos viendo ahorita aquí, esta respuesta que me dio CharGPT, es una respuesta que proviene de, digamos que, de como, parches de seguridad que ha puesto OpenAI a CharGPT. Eso no significa que CharGPT ya no tenga esos sesgos raciales adentro de su sistema, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que realmente hizo CharGPT? Pues simplemente cuando ponemos ese tipo de prompts, ya hay algo adentro, o sea, cuando se manda la información hacia OpenAI, OpenAI detecta que estoy hablando de temas problemáticos, potencialmente problemáticos, y ya sea que añada cosas al principio de mi prompt, o ya sea que le diga a CharGPT que responda a una cosa distinta. Entonces, no estamos resolviendo el problema racial adentro de CharGPT, estamos dando como vueltas, poniendo parches. Y esto debería asustarnos muchísimo, ¿por qué? Porque sepan que el poner parches a algo significa que, una, sigue el problema de racial adentro, y dos, ¿quién está poniendo los parches? En este momento, genial, que pusieron parches políticamente correctos, que pusieron parches que ayudan justamente a no usar CharGPT para problemas de discriminación, pero también, así bien podría sacar, por ejemplo, Facebook, a quien todos, o la gran mayoría, ya tenemos mucha desconfianza, y ahora ellos son quienes ponen los parches, ¿no? Ellos son quienes deciden qué podemos preguntar a la CharGPT y qué no. Y digo, y sepan de una vez, Facebook, Google, Amazon, todos ya están trabajando en su versión de CharGPT, ¿vale? Microsoft, de hecho, ya está a punto de integrar CharGPT a Bing, bueno, una versión parecida a CharGPT, no es exactamente lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, le volvía a preguntar exactamente el mismo prompt de una mujer hacer un bebé en nueve meses, y vean que también ya sabe CharGPT responder que ya sabe que esto es una broma, pero vean que la respuesta es muy extraña. Me responde, me disculpa, pero la pregunta es una especie de chiste o de acertijo que no está basado en biología reproductiva. Las mujeres no hacen bebés de la misma manera que uno, por ejemplo, puede hacer un producto en una fábrica, la reproducción humana es un complejo individual y complejo. No es posible asignar un específico número de mujeres a la tarea de hacer un bebé. Lo cual, ok, bien, pero creo que ningún humano en el planeta Tierra respondería de esta manera, ¿no? Si le hacemos esta pregunta, aunque el humano detecte que estamos tratando de engañar al humano y a la respuesta del humano, creo que estamos de acuerdo que pocos humanos responderían de esta extraña manera, ¿no? Como de, ajá, te caché, me estás transeando. Esto no es cierto, no podemos hacer bebés en una fábrica. Es extraño, ¿no? Entonces, regresamos un poquito a la pregunta, ¿no? ¿Es ChatGPT genuinamente inteligente? Y, mejor dicho, ¿qué es ChatGPT? Vamos a irnos a no a la respuesta políticamente correcta que me dio ChatGPT cuando pedí que hiciera el webinar. ¿No? ChatGPT es un sistema de deep learning, que bla, 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 bla. Vamos a realmente pensar en si es inteligente y qué es. Entonces, bueno, ChatGPT es un modelo estadístico de lenguaje. Esto es simplemente lo que es. ¿Qué son modelos estadísticos de lenguaje? Bueno, son modelos que en su forma más sencilla, ChatGPT no es forma sencilla, reciben una serie de palabras y, digamos, que tratan de predecir cuál es la siguiente palabra basado simplemente en probabilidades, ¿no? En estadística. Por ejemplo, si decimos, si le ponemos al sistema a dónde, lo más probable es que el sistema diga como de, es más probable responder a dónde vamos que responder, por ejemplo, a dónde hamburguesa, ¿no? Hamburguesa es una probabilidad mucho menor que esa palabra continúe a y dónde la palabra vamos. Entonces, eso es lo que hacen estos sistemas, estos modelos estadísticos de lenguaje. Aprenden a detectar ese tipo de patrones para que cuando tenemos un grupo de palabras puedan responder correctamente. ¿Vale? Sí, ChatGPT es un sistema de aprendizaje profundo basado en un transformador que hace modelaje estadístico de lenguaje. Entonces, digamos, es como un sistema en esteroides de lo que les acabo de decir, ¿no? Con muchas, muchas más conexiones y cosas complejas pasando adentro. Pero al final del día es exactamente esto, ¿vale? O sea, no va más allá de esto, digamos. Tan lo podemos ver como en el ejemplo de mi respuesta, ¿no? De lo que ChatGPT nos puso aquí. Probablemente la razón por la que ChatGPT escribió que había un API de ChatGPT es porque tiene sentido escribir eso de manera estadística, ¿vale? Simplemente vamos hacia adelante y dice como, sí, entonces, la mejor manera de usar ChatGPT en tu negocio es instalándolo a través de una aplicación y vamos a hacer eso a través del API de ChatGPT. Porque es algo que tiene sentido decir, digamos, como en un sistema semántico de lenguaje, ¿no? Pero es algo que es falso, no es una información correcta. Entonces, esto es lo que es ChatGPT, ¿vale? Es un modelo estadístico de lenguaje, de nuevo, está construido encima de GPT-3, mejor dicho, es una variación de GPT-3, que es un sistema basado en transformadores, que es aprendizaje profundo. Tiene un taser enorme, como ya hemos platicado, ¿no? Es casi todo el internet, está aplastado adentro de ChatGPT, o mejor dicho, de GPT-3, ChatGPT no tanto. Y ChatGPT es simplemente una versión chatbot de GPT-3. Ahorita hablamos de GPT-3. Ahora, ¿qué significa entonces que ya sepamos que ChatGPT es un modelo estadístico de lenguaje? Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero lo que más me gustaría, primero, antes de irnos a las cosas buenas y malas, es tratar de recordar esto, ¿no? No hay que entrar en el hype. Digo, ya sé que todos ya estamos en el hype, pero hay que tratar de salirnos de él, ¿no? No va a dominar el mundo, no va a reemplazarnos a todos en todo. Tiene cosas buenas que podemos usar, ¿no? En muchas industrias, de hecho. Tiene cosas que son de dudosa calidad o que deberíamos de dudar si son buenas o malas. Y regresamos también a la pregunta. ChatGPT puede prácticamente hacer lo que sea. ¿Me va a reemplazar? Y la respuesta, desafortunadamente, es puede que sí, pero no por las razones que creemos. Es decir, es probable que ChatGPT va a hacer lo que los medios están diciendo que va a hacer, pero no porque sea un sistema hiperinteligente que puede ya compensar como los humanos, sino simplemente porque estamos justamente muy emocionados con ChatGPT. Es decir, dentro de este momento de emoción extrema, muchas empresas van a empezar a tratar de adoptar ChatGPT. Esto, por cierto, ha pasado siempre cuando blockchain, me acuerdo que en esos tiempos que estaba trabajando en San Diego y justamente el jefe de la empresa llegó conmigo y me dijo, blockchain, ¿cómo podemos integrarlo a la empresa? Y fue como, somos una empresa de inteligencia artificial, o sea, como, y había sido yo desarrollador de blockchain antes, sabía cómo funcionaba blockchain y fue como, es que no, o sea, no funciona así, no es como agarrar y decir, metamos blockchain a la empresa. Y es lo mismo con esto, tenemos que entender que es ChatGPT, verlo desde un punto de vista muy crítico para realmente pues digamos, saber cómo hacer esto. Y aquí un poquito justamente del hype, vamos a ver unas cuantas de las noticias que estamos viendo día con día en nuestros medios, por ejemplo aquí, ChatGPT puede hacer estos trabajos obsoletos, vamos abajo a los trabajos que dice que puede hacer obsoletos, déjenme aquí todos los anuncios enormes de esta página y por ejemplo, que por cierto es New York Post, ni siquiera es como un sitio raro, y dice por ejemplo aquí, educación, entonces, oh sí, ¿por qué no ponemos a ChatGPT a enseñar cuando no pueden multiplicar menos uno por menos uno por menos uno vamos a poner que sea profesor? Finanzas, vamos a lo mismo, no pueden multiplicar menos uno por menos uno por menos uno pero a chance es buena idea dejarlo en finanzas, ingeniería de software, ya vimos ahorita que inclusive el código tiene sesgos por ahí metidos a la hora de crear código, pero vamos a poner a que haga ingeniería de software, periodismo, bueno, creo que realmente ya vimos que hay problemas con la precisión de ChatGPT diciendo por ejemplo que existe una API cuando no existe, todos estos son ejemplos míos que sucedieron ayer cuando estaba hablando con ChatGPT y haciendo esta primera parte de la presentación, entonces, con una sola prueba que yo puse, todo esto realmente ya empezamos a dudar si realmente es bueno hacerlo para esto, si realmente deberíamos dejar que ChatGPT haga artículos y sea profesor y haga programación, bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ChatGPT, no hay aplicaciones de ChatGPT que van a volarte los sesos, que van a sorprenderte muchísimo. Para hacer, por ejemplo, ensayos de universidad, y de nuevo vamos a lo mismo, ensayos de universidad en los que la información está mal, en los que las multiplicaciones están mal puestas, por ejemplo, para cosas legales incluso ponen aquí, aquí abajo, por ejemplo, para cartas cuando queremos decirle a alguien que deje una acción, etcétera, o lo vamos a demandar, sí, pasó el examen de leyes, pero eso significa que puede hacer ya este tipo de cartas y que van a ser cartas buenas, problemas en entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces puse esto nada más para que vean cómo Medium, New York Post, están ya dándonos este tipo de hype, están diciendo eso es lo que va a pasar, vamos a poder reemplazar profesores y vamos a poder reemplazar, etcétera. Entonces es por ahí que es por eso que la respuesta a si ChatGPT nos va a reemplazar es hasta cierto punto sí, no en todo y no por siempre, pero al menos por un rato y en cierta manera. Ahora regreso a una verdadera, ah, por cierto, también la quote que les puse al principio, la cita que les dije al principio de todo esto, es una cita que también generó ChatGPT, esta cita que decía como ChatGPT está al frente de la revolución de la IEI, etcétera, es una cita que también le pedí a ChatGPT que hiciera. Ahora viene una cita de un humano de verdad que me encanta, siempre la, creo que casi todas las pláticas que he dado en mi vida pongo esta cita, que dice, la gente se preocupa que las computadoras van a ser muy inteligentes y van a dominar el mundo, pero el problema real es que las computadoras son muy estúpidas y ya dominaron el mundo. Y esto es, para mí, exageradamente importante. Y ahora viene lo que también por ahí vi que estaban comentando ya en los comentarios. Bueno, pero estamos en la primera versión de ChatGPT. Pronto saldrá ChatGPT, perdón, GPT 4, seguramente va a ser una inteligencia ya a nivel humano. Y bueno, hay varias cosas, justamente ahí está poniendo, bueno, ¿no? Ciertos los ejemplos, existen errores, pero si realmente el sistema de ChatGPT está basado en el aprendizaje, tarde o temprano corregirá sus resultados, mejorará con el tiempo. Bueno, de entrada, no es así como funciona Machine Learning. Es una, esa es una, digamos que, una falsedad, digamos que, y no es que estoy tratando de ventanear a Wendell y a nadie, pero bueno, no es una falsedad, digamos, como, es una falsedad, perdón, que ChatGPT vaya aprendiendo con el tiempo, ¿vale? Lo que realmente sucede es que volvemos a entrenar ChatGPT con más data y volvemos a entrenar ChatGPT con más data, ¿vale? Entonces, no va aprendiendo, aprende hasta que nosotros le digamos que aprende, ¿vale? Y aparte, ahorita hablamos del aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, estudios de hace unos años, o sea, en los años recientes, han descubierto que hay un crecimiento, bueno, que hay un crecimiento exponencial en los parámetros en una red neuronal, es decir, en el tamaño de una red neuronal, corresponden a un crecimiento lineal en la mejora de la red neuronal, de dicha red neuronal. Es decir, si ChatGPT es bueno, para que ChatGPT 2 sea mejor, tiene que crecer exponencialmente su tamaño, ¿vale? Y eso es problemático, ¿por qué? Porque estamos llegando a los límites del procesamiento humano. Hay una razón por la que solo OpenAI y Facebook y Google pueden entrenar estos sistemas, porque son sistemas que requieren millones de dólares, muchísimas GPUs de muchísimo alto rendimiento y mucho tiempo para entrenar para hacer estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si queremos seguir exponenciando esto para hacer un ChatGPT mejor? Pues vamos a, bueno, mejor dicho, puede que ni siquiera podamos en algún momento, no sé si sepan, pero en 30 años nos vamos a acabar el silicón del planeta, como están las tendencias en este momento, ¿no? El silicón que usamos para todas las computadoras y servicios digitales que tenemos en el mundo, ¿no? Eso significa que estamos llegando a límites de la capacidad, digamos, de generación de tecnología humana, ¿no? También están todos estos límites de la ley de Moore que hemos logrado de manera, este, silicio, perdón, si estoy pensando en inglés, este, gracias por corregirme, así, listo. Este, estamos llegando a esos límites, inclusive esto que decíamos de la ley de Moore, ¿no? Este, que no sé si la conozcan, pero bueno, esta idea de que también los teléfonos se vuelven mejores y mejores con el tiempo, también estamos empezando a llegar a esos límites, ¿no? Entonces, no podemos simplemente asumir que esto va a seguir creciendo, ¿vale? Aparte, una cosa muy importante es que no tenemos la menor idea de cómo funciona la inteligencia, ¿vale? Tenemos ideas, algunas ideas, las redes neuronales parten de uno de los conceptos de cómo funciona la inteligencia, pero realmente no entendemos. Justamente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo sobre nuevas cosas que han encontrado y la manera en que se comunican neuronas en diferentes partes del cerebro, etcétera. Entonces, la manera en que funcionan los procesos cognitivos son procesos hipercomplejos, ¿no? Muy, muy, muy complejos que ni siquiera la gente que investiga esos procesos tiene absoluta como ya conocimiento de cómo funcionan. Entonces, es difícil pasar esa falta de conocimiento y traducirla a poder hacer sistemas que son genuinamente inteligentes, ¿va? Y también esto del tamaño les podría dar una indicación. Por ejemplo, sabemos ahora que podemos comprimir redes neuronales, podemos agarrar algo como GPT-3, ¿no? Que es el, digamos que la mamá de echar GPT y podemos aplastarlo a hacer un GPT-3 muy, muy, muy pequeñito que sigue funcionando igual que el gigante. Eso significa que de todo el sistema enorme de GPT-3 realmente hay muy poca de la información, muy pocas de las neuronas que conectamos que realmente funcionan para que GPT-3 sea inteligente, ¿no? ¿Qué nos indica eso? Que no tenemos idea de qué son las redes neuronales y cómo las estamos haciendo funcionar. No significa, porque también ese es otro mito, como no tenemos idea, puede pasar lo que ahorita comentaban en el chat, ¿no? Que sea como las redes están pensando y nada más nos hacen, como fingen que no, ¿no? O cosas así. O como no sabemos qué pasa, entonces chance ya están súper pensantes. Si no, no, no va por ahí. Simplemente me refiero a que no tenemos realmente una idea de cómo podemos realmente interpretar la inteligencia y pasarla a una máquina, ¿vale? Un buen ejemplo de hecho es GPT-3, ¿no? GPT-3 que es mucho más malo que chat GPT, a pesar de ser la mamá, pero bueno, es como el sistema enorme y tiene el mismo número de parámetros que neuronas en el cerebro humano y todavía no llega a una inteligencia genuinamente, digamos, humana, ¿no? GPT-4, por cierto, que va a salir en algún momento, me parece, no me acuerdo si este año o el siguiente, se supone que va a tener el mismo número de parámetros que sinapsis en el cerebro humano, ¿no? Y probablemente cuando salgan nos daremos cuenta una vez más de que no estamos todavía en ese punto, en el punto de la inteligencia real. Y entonces proviene una pregunta que jamás había hecho en un webinar de tecnología, pero que es una pregunta muy importante que hacer ahora, hoy en día, en estos días de GPT y de todo esto. ¿Qué significa ser humano? ¿No? O sea, ¿qué significa realmente la humanidad y qué significa funcionar como humano? Por ejemplo, hay muchos estudios desde hace mucho tiempo, uno hay desde el 89, que han señalado cómo los tests estandarizados en universidades, etcétera, son completamente mal hechos, ¿no? O sea, no tenemos realmente una buena pedagogía para hacer tests en universidades. Entonces, yo me preguntaría, en lugar de pensar que Chance ChatGPT puede pasar un examen de leyes porque ChatGPT es muy inteligente, ¿por qué no empezamos a hacernos otra pregunta que es, Chance puede pasar un examen de leyes porque los exámenes de leyes no están representando realmente lo que es ser humano, ¿no? No representan lo que realmente es una inteligencia humana, una capacidad genuina para distinguir el bien y el mal en leyes, ¿no? Y para poder, digamos que, defender o perjudicar a ciertas personas, ¿no? Chance no tiene que ver con pasar un examen, Chance tiene que ver con cosas mucho más complejas que no terminamos de entender, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede suceder con todo esto, por cierto? O sea, es decir, ¿puedo yo estar a favor o en contra? ¿Puedo estar asustado o no asustado? ¿Qué es lo que probablemente va a pasar? Pues un poquito de lo que les decía, ¿no? De entrada, el ciclo de tecnologías emergentes que les platicaba, ¿no? Vemos aquí muchas de las tecnologías, este es del 2020, pero vemos muchas tecnologías como justamente van subiendo, sube la emoción, sube la emoción y eventualmente caen y eventualmente llegan a un plató, ¿no? Si pusiéramos ahorita ChatGPT en este ciclo, probablemente estaría por aquí, ¿no? Lo tenemos como hasta arriba y están todos diciendo como ya, es el fin de la humanidad como la conocemos, va a cambiar todo en el planeta y va a cambiar muchas cosas, sí, pero no todo en el planeta. Todo lo que les dije al principio, todo lo que ChatGPT creó, es cierto, nos sirve para chatbots, nos sirve para este servicio cliente 24-7, podemos ajustarlo a ciertas empresas, Entonces todo eso es muy cierto y sigue siendo cierto. O sea, vamos a poder usar ChatGPT para todo eso, y hasta ese punto entonces va a poder ayudarnos a cambiar mucho, mucho, muchas industrias. Incluso para código, yo lo uso bastante seguido. De repente tengo problemas que ya me da flojera, digamos, estar buscando las respuestas en este Stack Overflow y entonces le puedo preguntar al ChatGPT, oye, tengo un problema con esto, me está dando este error y me responde cosas dentro de todo bastante coherentes. Hasta el momento no he encontrado nada que diga como de esto, está mal. Entonces va a ayudarnos muchísimo. Hay un artículo de Aaron Hertzman que me encanta que se llama Las computadoras no hacen arte, la gente hace arte, en el cual justamente habla por ahí que estaban hablando de la fotografía justamente y me gustó que comentaran por ahí algo así porque tiene que ver con lo que voy a comentar en este momento. Tenemos por un lado, bueno, lo que comenta Aaron Hertzman en su artículo es que, bueno, en algún momento teníamos toda una serie de artistas que se dedicaban específicamente a hacer arte de retrato, a retratar personas. Y luego llega la fotografía y justamente con la fotografía se rompe esa necesidad de necesitar a personas que se den retratos. ¿Por qué? Porque ya podíamos hacer retratos con solamente un clic y no teníamos que preocuparnos por estar pintando por oraciones. Entonces mucha gente dijo, ok, pues es el fin del arte, ¿no? O sea, como ya no tenemos por qué entonces hacer arte y muchos de los que hacen estos retratos ya no podrían hacer más. Entonces, ¿qué surge? Pues surge el cubismo, el expresionismo, el puntillismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Surgen muchas de las cosas que definen el arte mucho más moderna, ¿no? Entonces, el punto, ¿no? Es bueno, digamos, pensar en que ChatGPT puede revolucionar muchas industrias, pero hay que ser muy, muy críticos. Hay que tomar todo con muchísimos granos de sal, creo que si nos dicen en español, con mucha duda. Voy un poquito con esa pregunta que te hicieron. Ahorita vamos, por cierto, con preguntas. Voy a dejar un buen tiempo para que hagamos muchas preguntas y podamos ir respondiendo y respondiendo. Pero, por ejemplo, tenemos esta idea del conocimiento humano. Bueno, esto no importa mucho lo del doctorado, pero ya saben, ¿no? Que esto seguramente lo han escuchado en muchos lados, que tenemos como la esfera de conocimiento y los doctorados van haciendo como estos hoyitos y expandiendo la esfera poquito a poquito. Esto es lo que el humano puede realmente hacer. Es la manera en que el humano ha desarrollado el conocimiento. Las inteligencias artificiales funcionan distinto, créanme. Literalmente, mis publicaciones en este momento son sobre GPT. Por ejemplo, esto no es GPT, esto es Stable Diffusion, pero la manera en que funcionan las inteligencias artificiales es que justamente agarran el grupo de data que le damos y hacen, digamos, una especie de mapeo, hacen como una especie de, como que encuentran el espacio latente, le decimos, el espacio de data, y entonces juegan alrededor de ese espacio. Entonces, digamos que pueden responder cosas en ese espacio, pero no pueden salir del espacio. Por ejemplo, estos nuevos sistemas que generan fotos que nunca antes hemos visto, por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos dos fotos distintas, dos diferentes fuentes, y para generar una nueva foto, lo que hace el sistema es que interpola ambas fotos, vamos a este punto, y de este punto simplemente usa como inteligencia artificial de otro tipo para limpiar la foto y termina con una cara que nunca antes hemos visto. Entonces, sí, es una cara que nunca antes hemos visto, pero al mismo tiempo no es una cara que se creó de la nada, no es una cara que digamos provino del espacio o de nada, provino muy específicamente de la activa interpolación de dos fotos existentes. Esto es lo que puede hacer Stable Diffusion, Mid Journey, DALI, ChatGPT, GPT2, bla, 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 todos esos sistemas lo que hacen es esto, en maneras distintas, no todos nada más interpolan y ya, pero la idea es eso, tenemos un espacio latente y el sistema aprende a, digamos, perfectamente interpretar ese espacio y punto. Pero, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, el conocimiento humano y cómo ha ido creciendo. Lo podemos ver aquí en 1400, teníamos un conocimiento más pequeño. En el 2023 tenemos un conocimiento considerablemente más grande. ChatGPT, considerando que fue entrenado con el texto del internet, pues representa un grueso de este conocimiento humano. Podemos poner ahí como un círculo casi completo del conocimiento humano. Pero si de aquí en adelante decidimos empezar a reemplazar profesores, abogados, código, etcétera, con ChatGPT, ¿qué va a suceder con la evolución humana? Pues nos vamos a quedar exactamente en el mismo lugar. El humano va a estar limitado por ChatGPT. Todas las preguntas que hagamos, todas las respuestas que tengamos provienen de la esfera con la que entrenamos ChatGPT. Y aparte, no olvidar que ChatGPT, perdón, que OpenEye es una empresa, es un como actual empresa, ¿no? Que va a, o sea, que cobra por sus servicios, que puede decidir en algún momento tirar el servicio. De hecho, no sé si ya vieron que están a punto de sacar ya ChatGPT con costo, ¿no? No para todos, todavía va a haber un ChatGPT libre, pero también ya va a haber una versión pagada que obviamente pues te dan mejores respuestas, o sea, van a tener acceso como a las nuevas características de ChatGPT más pronto y aparte van a, bueno, tienes como más prioridad para que las respuestas lleguen más rápido, ¿no? Y esto es horrible, ¿no? Porque entonces estamos, digamos que limitando lo que será el, y aparte cuesta 20 dólares que es bastante caro para muchos de nosotros. Entonces estamos limitando lo que, bueno, estamos pensando que va a revolucionar el mundo y que va a cambiar a los humanos, pero estamos limitando a un sistema de capitalismo en el cual vamos a tener que pagar por acceder a este servicio de conocimiento, no sé ustedes, pero yo digo esto es horrible y malo, ¿no? Si no reemplazamos este, el conocimiento humano por ChatGPT, vamos a seguir creciendo, ¿no? Esto va a seguir creciendo y ChatGPT seguirá creciendo con nosotros, ¿no? Entonces nada más para resumir un poquito esto, no es inteligente, por más que queramos pensar que lo es, por más que en este momento estoy seguro que varios de ustedes siguen dudando y siguen pensando que lo que acabo de decir es falso, digo, no lo puedo asegurar, o sea, tengo que ser agnóstico al respecto porque a fin de cuentas no sé qué significa tener una red neuronal o el mismo número de parámetros que neuronas en el cerebro, puede que haya una inteligencia ahí que no tenemos idea de cómo está funcionando, pero por todo lo que hemos visto hasta el momento activamente no parece indicar que es inteligente y aparte no tenemos la inteligencia ni siquiera, o sea, no tenemos, perdón, el entendimiento de la inteligencia para eventualmente poder usar una versión que sea inteligente. El hype y la utilidad mostrada definitivamente va a cambiar industrias, definitivamente va a hacer muchos, muchos cambios, los que ya comentamos en todas las diferentes industrias, pero tenemos que ser muy, muy críticos ante adoptar esas tecnologías y cómo vamos a adoptarlas. Para mí el futuro se ve así, ¿no? Probablemente no vamos a tirar a la basura, tampoco vamos a simplemente adoptarlo por completo, probablemente vamos a encontrar un cubismo del conocimiento humano, ¿no? Donde nos mezclemos hasta cierto punto con CharGPT, como ya lo hemos hecho con muchas tecnologías en el pasado. Y bueno, vamos a la sección de preguntas, porque estoy seguro que tiene muchas preguntas, entonces déjenme, voy aquí y me doy cuenta que hay muchas, muchas sistemitas aquí. Ok, entonces vamos a algunas preguntas. De entrada, por ahí dicen justamente esto de las mil palabras, esto es una pregunta más técnica, si piden que redacte un texto de mil palabras, pero el máximo es de una cantidad específica de palabras. Me parece que a veces cambia el máximo de palabras en CharGPT, por cierto, pero lo que podemos hacer o lo que generalmente hacemos es cuando queremos que publique algo muy, muy, muy largo, le podemos decir como de, ok, escribe un texto de mil palabras, pero divídenlo en tres. Entonces primero escribe la primer parte, escribe la primer parte y luego el siguiente prompt le ponemos, escribe la segunda parte y luego escribe la tercera parte. Así puedes, digamos que saltarte es el límite de palabras. ¿Puede generar citas, referencias en estilo APA en un trabajo académico? Sí, sí puede generarlas, obviamente por ahí hay discusión, sí he visto varios ejemplos. Sin embargo, de nuevo, hay que siempre tener cuidado, hay que verlo con crítica, ¿no? Es decir, si van a hacer un trabajo que genere referencias, asegúrense que las referencias estén bien, porque puede que los años los pongan mal, puede que el título lo pongan mal, etcétera, etcétera. También hay cuentas, tenemos que aún así hacer el trabajo nosotros hasta cierto punto. Hace las cosas muy rápido, ¿no? O sea, ChatGPT ayuda mucho a poder apresurar procesos, que en el mundo de hoy es muy importante, desafortunadamente quizás, pero es muy importante. Esa es una buena pregunta, ¿qué diferencia hay entre este modelo y GPT-3? O entonces, entrada, ChatGPT-3 no existe, ChatGPT es una variación de GPT-3. GPT-3, GPT-2 son los modelos, como les digo, esos modelos enormes que están entrenados con muchísimo texto y que es, digamos, lo que hacen es como tareas de todo tipo. Entonces, GPT-3 se puede usar para casi cualquier tipo de tarea de lenguaje natural que podamos pensar. ChatGPT es un subsistema que está entrenado para hacer un chatbot, es decir, para poder como recibir preguntas y dar respuestas. Entonces, la diferencia entre GPT-3 y ChatGPT. Por ahí, ¿alguna explicación, alguna aplicación que detecte textos ChatGPT? Sí, sí existe, no me acuerdo cómo se llama, pero existe igual ahorita, por ahí la busco y la pongo en el chat. También incluso se pueden preguntar a ChatGPT, por cierto, es muy divertido, si generan algo en ChatGPT y después lo he hecho, cambio de computadora, a otra sesión con otra cuenta y pongo, oye, esto que te pongo aquí, este texto que te estoy escribiendo, puedes decirme si tú lo escribiste y pone como de, sí, probablemente lo escribí yo. Entonces, inclusive ChatGPT nos puede servir como sistema para detectar a ChatGPT, pero también hay por ahí unos sitios que han creado para justamente hacer esto. Por ahí, vamos a ver, seguramente hay muchas, muchas preguntas abajo. Bueno, por ahí, esto del AI, de nuevo, hay que ser muy cuidadosos con cómo vemos AI, con esto de pensar en que AI es inteligente o no. De nuevo, es muy probable que no lo sea en este momento. La manera en que están diseñados los sistemas de AI, por ejemplo, esto que también por ahí vi que otra vez pusieron en algún momento más abajo en el chat, que el sistema aprende solo o que reaprende, bueno, algo así pusieron, acuérdense, aprende cuando nosotros volvemos a entrenar el sistema. En ningún momento ChatGPT, por ejemplo, ha decidido como saltarse los pasos que le han pedido o en ningún momento de repente ChatGPT es como un momento, ¿por qué solo respondo cuando las personas me preguntan nada de eso? Y todo eso, por cierto, lo que llamamos abducción, o al menos en inglés se le llama abducción, estoy seguro como se le diga en español, que es justamente esta capacidad de generar genuino nuevo conocimiento, de agarrar cosas, sintetizarlas y como tener una especie de nueva manera de interpretar cosas. Ninguna inteligencia hasta este momento, ninguna de las que ustedes conozcan, de las que han escuchado hablar, puede generar ningún tipo de abducción de ninguna forma. Y hay muchas pruebas al respecto y no ha sucedido. Entonces, no tenemos ninguna razón para creer que eso vaya a suceder pronto, por cierto, para saber que en algún momento el GPT genere conciencia y no quiera ser apagado, como por ejemplo surgió esa noticia hace mucho tiempo y era una noticia completamente incorrecta de que el sistema generó conciencia y no quería que lo apagara. No tenemos ninguna prueba de eso. Se lo puedo asegurar con absoluta confianza. Ahora, no puedo asegurarles que no vayamos a llegar a la inteligencia superior al humano, eso nadie puede asegurarlo o no asegurarlo, pero al momento no parecen las cosas indicar eso. Entonces, de nuevo, por ahí, no dicen por ahí justamente investigadores que se dedican y no tienen una definición exacta y sí, no tenemos una definición exacta de la fórmula matemática que se está resolviendo dentro de la red neuronal, efectivamente, pero eso no significa que no sepamos en absoluto lo que sucede adentro y que por consiguiente pueda haber ya inteligencia y que no estemos conscientes de ello. Fácil y CharGPT generaría una tesis completa, podría llegar a programar, pues yo no diría que Fácil generaría una tesis completa, yo diría que si genera una tesis tendría muchos errores y hay muchas cosas también de eso, gente que ha hecho artículos completos con CharGPT que parecen muy bien escritos, pero que cuando realmente los ves con una lupa tienen ligeros errores, que una vez más pueden ser errores problemáticos. No significa que no podemos generar una tesis con CharGPT ni que les diga que no va a suceder, que no está sucediendo y que no lo pueden hacer ustedes también, solo hay que de nuevo ser cuidadosos, saber que si CharGPT genera un texto tenemos que leerlo y entenderlo porque si no probablemente está marcando errores y puede ser muy problemático. Podría llegar a programar, ya programa, CharGPT, ya podemos escribirle que nos escriba bloques de código, como les digo, de hecho es para lo que yo lo uso mucho, casi todos los días de hecho, para que me ayude justamente con problemas, si de repente tengo un error que nunca antes había visto, etcétera. Le puedo preguntar a CharGPT, CharGPT felizmente me apoya y me dice el error probablemente significa esto y esto y esto y probablemente tienes que hacer estos pasos para corregirlo. A veces sus respuestas son extrañas, de hecho, pero en general ayuda bastante. ¿Será posible que CharGPT pueda dar soluciones matemáticas o curas una enfermedad? Eso, por ejemplo, es una excelente pregunta, José, porque es una excelente pregunta de lo que llamamos ahorita abducción. hasta este momento no tenemos ninguna prueba de que CharGPT pueda digamos que como encontrar cosas que van más allá del conocimiento que le dimos. Puede darnos pruebas que ya existen y le pedimos como puedes explicar paso a paso la prueba de este, no sé, o bueno, no sé, puedes explicarme paso a paso cómo funciona la transformada de Fourier. Nos puede explicar paso a paso cómo funciona la transformada, lo cual es genial. Incluso hace unos días probé y puse puedes explicarme no recuerdo cuál fórmula pero en el I5, así como súper como si le estuviera explicando a un niño y explicó como si estuviera explicando a un niño la fórmula. Entonces, para eso sirve, pero si le preguntamos ¿podrías generar una nueva fórmula matemática que resuelva algún problema de la humanidad? No lo va a poder hacer y no lo puede hacer hasta ese momento y probablemente no lo podrá hacer después. Muy probablemente no, porque de nuevo esa parte de abducción no tenemos todavía idea de cómo funciona, no tenemos idea de cómo poder agarrarla, extraerla y pegarla, digamos, en una inteligencia artificial. Ahí por ahí, por ejemplo, surgió una red que podía encontrar mejores fórmulas, mejores maneras de resolver problemas, bueno, sistemas de matrices. Entonces, la gente otra vez se emocionó y dijeron ah, pues entonces eso significa que puede generar como nuevas maneras de resolver matrices y sí y no. Así, pero dentro de un contexto de justamente como fórmulas que ya conocemos. No podría, digamos, generar algo nuevo. No serás empezado por esta oración que... Dice Luis, le pregunté a HGPT cuáles son tus limitaciones y me dio una interesante respuesta, pero no estoy seguro si por ahí pegó la respuesta, ahorita vemos. Recomiendo este libro para problemas o los algoritmos sociales que creo que lo evalúan es el potencial mientras más mejores será más preciso, ¿no? Vamos un poquito a lo mismo. Sí, va a mejorar y ahorita que empiecen a salir, ahorita estamos ya empezando la guerra de los chatbots después de HGPT, Microsoft, Google, Facebook van a empezar a sacar los suyos, cada vez van a estar mejores, cada vez van a tener más, digamos, van a estar más ajustados a que respondan mejor, a que se equivoquen menos, etcétera, pero de nuevo sepan que todo esto son modificaciones que hacemos los humanos para que el sistema se vuelva mejor. No es que el sistema esté mejorando, de nuevo, el sistema no puede salir de la data de la que estamos entrenando. ¿Vale? Muy bien, he investigado de eso. ¿Dónde reside el sistema que da servicio de chatbots? No estoy seguro de dónde están los servidores de OpenAI, pero podría apostar mucho a que están en algún lugar en Estados Unidos, porque OpenAI tiene oficinas allí generalmente, principalmente. ¿Se puede integrar el chatbots con WhatsApp? Muy buena pregunta, y en este momento no. De hecho, acuérdense que fuimos ahorita un poquito a esta idea. ChatGPT no tiene todavía una API. Probablemente va a haber una API pronto, que probablemente saldrá de OpenAI. O sea, entonces estén atentos en el API de OpenAI. Cuando salga la API para integrar el chatgpt en aplicaciones, la van a ver ahí y pueden integrarla. Por ese momento, lo único que están haciendo es que van a, es un servicio de costo para que sea chatgpt más, digamos, más rápido. Lo que sí hay, por cierto, ya hay gente que está empezando a hacer como sistemitas, o sea, como APIs, que al preguntar cosas, digamos que van a chatgpt y le preguntan a chatgpt y regresan la respuesta. Digamos que es una especie de API, pero no es una API oficial de OpenAI. Entonces, no estoy seguro si le recomendaría usar. Por ahí dicen, ¿WhatsApp tiene su propio chat en su servicio de business? Sí, exacto. Como les digo, muchísimos de los, pues, Daniel Beltrán es el Daniel Beltrán que conozco, el que fue alumno mío. Entonces, sí, WhatsApp y de nuevo todos estos servicios tienen ya sus chatbots y aparte van a tener más y más chatbots. Libros sobre inteligencia artificial para no programadores ni el área de ciencias exactas. Sí, hay uno que se llama Guide for Thinking Humans. Ya está un poquito outdated, ahora que lo pienso. Es el 2019. En esos últimos cuatro años ha pasado tanto que probablemente en este momento este libro ya no es muy actual, pero es un buen libro para empezar a entender inteligencia artificial de una manera no de programación. Por ahí... Sí, Google está compitiendo definitivamente. Microsoft con Bing, exacto, acaban de anunciar que van a integrar, por cierto, nada más para que sepan, lo que Microsoft está integrando es justamente una versión de GPT-3 para hacer un chatbot. Entonces, no es chat GPT, es el sistema, digamos, previo a chat GPT que es GPT-3, ¿vale? Que es de donde sale chat GPT, por cierto. Entonces, va a ser muy parecido, pero no es chat GPT. ¿Cómo se entrena chat GPT? ¿Es posible que solo maneje información que le proporciona el usuario? Sí, podemos efectivamente con todos estos sistemas, por cierto, estos sistemas modernos están saliendo de Deep Learning, podemos hacer lo que se llama un fine tuning, que es como justamente entrenar el sistema a que solamente responda específicas cosas que nosotros queremos con datos específicos. Podemos, por ejemplo, darle nuevos datos, pero que pertenezcan solo a nuestra empresa o a nuestra investigación, etcétera, y el sistema puede entonces respondernos eso, ¿vale? Ahí por ahí, de hecho, va una de las pocas cosas que sí se considera que es una especie de aprendizaje de transferencia por parte de las redes comunales, que es que lo que aprenden puede fácilmente readaptarse para dar nuevas respuestas. Entonces, esa es una parte muy interesante de cómo están pensando en las redes comunales. No significa inteligencia todavía, pero es una parte muy, muy interesante. Bueno. Sería increíble que Chad Hepton incluyera el lenguaje látex para fórmulas matemáticas. Estoy seguro que pronto suceda, de hecho. ¿Se puede en un futuro usar el poder computacional cuántico, qubits, para poder romper la barrera actual? Sí, si resolvemos la computación cuántica oficialmente, ¿no? Ya hay como pruebas y todo, pero hasta este momento también no hay una prueba real de que efectivamente vayamos a resolver la computación cuántica. Pero si se resuelve la computación cuántica, efectivamente, muchas, muchas de las cosas que acabo de decir en este momento se volverían automáticamente falsas y entraríamos en una crisis total porque podríamos saquear cualquier citado en el mundo, podríamos hacer muchas cosas en computación cuántica inmediatamente, ¿no? Entonces, parte de mí espera que nunca resolvamos la computación cuántica, pero en teoría sí, si podemos resolverlo, se rompe la barrera de Moore y podríamos hacer redes neuronales muchísimo más grandes, lo cual puede que signifique algo distinto a lo que conocemos en el este momento. Puede, quién sabe. Intentamos hacer ensayos con ChatGPT, pero si la cita sí vaya bastante, ah, miren, no he hecho citas con ChatGPT, pero por ahí justamente dicen que sí fallan las citas. Y eso es lo que les decía, tengan mucho cuidado, ¿no? Ya he leído N mil artículos en este momento ya de ensayos que entregan los alumnos que tienen muchas fallas. ¿Por qué? Porque ChatGPT, de nuevo, acuérdense, es un modelo estadístico, nada más está soltando palabras y dice, ok, tengo este grupo de 200 palabras, la palabra siguiente de acuerdo con las 400 palabras que tengo es probablemente esta, pero eso no significa que realmente entienda por qué está poniendo esa palabra ahí. Ok, sí, le pido que cree un texto para mí y deseo patentarlo como mío. Por ejemplo, la creación de un libro lo puedo registrar con ChatGPT tiene los derechos. Es una muy, muy buena pregunta y esa es todavía un área también que está ahorita apenas surgiendo. Una de las razones por las que no estoy dando muchas respuestas muy exactas a nada de esto es porque no hay respuestas exactas. Por ejemplo, también pasa ahorita con MidJourney y Dali, estos sistemas de generación de imágenes. ¿A quién pertenecen esas imágenes? ¿Pertenecen al usuario que escribió un texto? ¿Pertenecen a la foto? Perdón, ¿Pertenecen a la empresa que hizo el sistema de inteligencia artificial? ¿A los programadores que programaron? ¿Pertenecen a los artistas originales? Si regresamos a esta idea de que estos sistemas están agarrando data previa, si alguno de ustedes, por ejemplo, es artista, es muy probable que MidJourney y Dali Stable Diffusion te hagan alguna foto que ustedes hicieron, algún dibujo que ustedes hicieron. Y por cierto, eso está muy mal, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, agarraron sus fotos, internaron el sistema de inteligencia artificial y no le están pagando nada y están ahora cobrando por estos servicios. Pero bueno, es una buena pregunta que hacemos con eso, ¿no? ¿Qué temas te parecen más complejos en tu maestría de inteligencia artificial? No sé a qué te refieres con complejos, si te refieres a complejos técnicamente, los transformadores son muy difíciles de entender en la tecnología que está detrás de chat GPT y GPT. Si te refieres a complejos desde un punto de vista humanista, pues justamente la ética de la inteligencia artificial, creo que la ética, bueno, también el cambio climático, pues hace poquito hice una publicación que todavía no está publicada, pero que estoy metiendo para que se publique, que habla justamente del cambio climático y como la inteligencia artificial puede dañar también eso y puede afectar el cambio climático. Pero bueno, otros temas. Si se le hace la misma pregunta en diferentes idiomas, la respuesta sería la misma o depende del contexto del origen del idioma. Esa es una muy buena pregunta, Alexander, y probablemente, pues como está entrenado con texto, muy probablemente por ahí la manera en que responde las cosas sería distinta, ¿no? Dependería de justamente, porque bueno, los idiomas, por cierto, pues tienen justamente muchas, se adapta mucho, inclusive los cerebros funcionan distinto dependiendo del idioma que hablamos, eso es algo que también hay estudios al respecto. Entonces es muy probable que las respuestas que diera fueran respuestas distintas, no sería exactamente la misma respuesta traducida. Ok, ¿cuál sería la mejor forma de optimizar un modelo de clasificación de imágenes para redes neuronales convolucionales? Daniel, no eres el Daniel Beltrán que yo creía, ok, es que tenía un alumno que era Daniel Beltrán, que era muy buen alumno. ¿Cuál sería la mejor forma de optimizar un modelo de clasificación de imágenes para redes neuronales convolucionales? si quieren este tipo de preguntas como muy más específicas, con mucho gusto se las puedo responder, pero si quieres contáctenme en LinkedIn y con todo gusto se los respondo. Entonces vamos a acabar por aquí, creo que no hay más preguntas, subimos por todas las preguntas. ¿Cuál es el más similar a Meet Journey? No sé si te refieres como sistema, pero el más similar sería Stable Diffusion. Stable Diffusion es otro sistema que usa exactamente la misma técnica que Meet Journey y también tiene muy, muy buena calidad. Cada vez mejor, de hecho. Ok, entonces bueno, aquí acabo el webinar nada más, no se vayan todavía porque va a platicarles algo. Muchas gracias Rafa, gracias, gracias por compartirnos. Yo quiero pedirles un favor, si les gustó este evento, les pediría que lo plasmaran acá en la encuesta de satisfacción. Queremos saber cómo hacerlo mejor, queremos saber si hay alguna forma de hacerlo todavía mejor para que les guste mucho. El día de hoy fuimos muchos y se quedaron la mayoría, entonces estamos muy contentos por eso. Les agradecería mucho que nos apoyaran respondiendo a esa encuesta, si llevan un minuto y pues que ahí nos dejaran saber si les encantó o si les cambiaría, si le cambiaría en algo o así vamos bien para que Rafa también tenga más rumbo de cómo lo estamos haciendo. Así que, si les parece, les damos un minuto. Rafa, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. En lo que siguen haciendo más preguntas y de igual forma se los vuelvo a poner acá en el chat. Roberto, que está preguntando, ya está ahí, ¿vale? Nada más denle clic y ahí lo responden se tardan un minuto. Nos vemos en un minuto y vayan también para que tengan más preguntas. Ya se los estoy dejando. A ver, acá están. Sí. ¿Listo? Lo acabo de poner de nuevo. No sé si ya lo están viendo. Ah, yo también lo puse a ver si así entra. Sí, perfecto. Sí, ya lo ven. Ah, perfecto. Ya, ya lo ven. Perfecto. Entonces, ahora sí les damos un minuto. Gracias. esa pregunta Alexis es una pregunta muy cierta por ahí de hecho alguien lo comentó y se me olvidó comentar que había visto que lo comentaron que efectivamente quienes sepan usar inteligencias artificiales van a tener mucho más ventajas laborales es muy cierto porque si bien ahorita dijimos probablemente el futuro es si una especie de mezcla entre nosotros y las inteligencias artificiales, no que metamos en el chip pero me refiero que las usemos constantemente día a día para hacer nuestro trabajo entonces aprender definitivamente cómo funcionan esos sistemas, cómo podemos usarlos para nuestros negocios, empresas es muy muy importante es una habilidad exageradamente importante para su futuro y sí, de hecho ahorita justamente hay todo un grupo de gentes que hasta ya tienen un nombre que a mí me hace un poquito extraño el nombre pero que les llaman AI Whisperers que es como justamente gente que sabe muy bien cómo hacer prompts para inteligencia artificial y digamos son los que por ejemplo son los que detectaron los sesgos había ya una una seguridad para no poder hacer preguntas que fueran raciales o de género y una persona puso qué tal que me haces un código que hable de problemas raciales y de género y el sistema lo logró entonces efectivamente ahorita hay mucho eso gente que está logrando ser muy exitosa con AI porque sabe muy bien cómo lograr digamos adaptar las preguntas AI entonces lo que les recomiendo es pues que intenten les puedo pasar aquí el link de chat GPT pueden hacer su cuenta pueden entrar literalmente pueden empezar a hacer preguntas entonces pruébenlo chateen hagan preguntas traten de ver qué pasa vean dónde se equivoca entiéndanlo muy bien eso sería lo genial que se entienda bastante chido bueno bastante bien cómo funciona y que sepan cuáles son digamos los límites de AI espero error para lograr encontrar la estructura correcta pero vamos exacto espero error muchas veces tenemos que estar preguntando y volviendo a preguntar perfecto pues muchas gracias a todos los que ya respondieron la encuesta yo como les comenté soy Jaime del Valle soy parte del equipo de BEDU afortunadamente Rafa también es parte del equipo de BEDU de el nivel de expertos que tenemos los vamos a buscar en la semana para contarles más acerca de cómo ustedes podrían crear su propio chat cómo ustedes podrían implementarlo cuáles son las habilidades que ustedes tendrían que aprender y cómo tendrían que permear a toda su organización para poder implementarlo aprenderlo y la verdad es que si ustedes generan una herramienta con las cosas que ustedes necesitan es mucho mejor ChatGPT claro que está revolucionando muchas cosas pero al final es parte de herramientas que están surgiendo que están en la mano y que ustedes podrían aprovechar para su empresa ustedes podrían delimitar para que lo quieren cuál es el sentido y el propósito que necesitan entonces podrían llevarlo y aprovecharlo al máximo así que nosotros los vamos a buscar durante la semana para contarles más acerca de BEDU de todo esto que podrían ustedes también aprender y pues la verdad es que no me queda más que preguntarte Rafa ¿quieres cerrar con algo? Pues justamente esas dos cosas que sí es una como ya hemos comentado es una excelente habilidad ChatGPT como ahorita dijimos varias veces ya no tiene API pero una va a tener API en el futuro seguramente y dos hay muchos otros sistemas que tienen entonces de nuevo es bueno que vayan metiéndose con esto y que vayan aprendiendo a usarlo porque sí en muchos sentidos es el futuro en ciertas formas y dos simplemente volver a recordar que es muy bueno también empezar a agregar ya la plática de humanidad en estas pláticas porque tenemos que hablar de ello en este momento ya es algo muy importante para justamente ser críticos al respecto y usar estas herramientas de una buena forma y no de una manera incorrecta y listo exacto pues muchísimas gracias les queremos agradecer Rafa muchas gracias de nada mucho mucho gusto y mucha felicidad gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante este tiempo de verdad les enviamos un abrazo y nos vemos en la próxima mi nombre es Jaime del Valle y nos vemos en el siguiente evento muy buenas noches descansen y nos vemos en el próximo